Defensa rusa informa de la destrucción de mil tanques de Ucrania. Rusia dice haber destruido unos mil tanques y otros vehículos blindados ucranianos durante la operación militar que lleva a cabo en Ucrania. Las fuerzas armadas rusas destruyeron 974 tanques ucranianos y otros vehículos blindados desde el inicio de la operación militar especial. El 24 de febrero anunció el Ministerio Ruso de Defensa. Indicó asimismo que 97 aviones no tripulados drones ucranianos fueron derribados a lo largo de la operación rusa ordenada por el presidente Vladimir Putin. Según la agencia rusa de noticias TASS, Rusia destruye 2.800 objetos de infraestructura militar de Ucrania. El portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, Igor Konashenkov, al dar un balance del desarrollo militar ruso en Ucrania, dijo que hasta el momento 2.800 objetos de la infraestructura militar de este país europeo fueron destruidos. Especificó que los objetos incluyen 139 sistemas de misiles tierra-aire, S-300, Buk-M1 y S-125 y 84 puestos de radar de defensa aérea. A su vez, Moscú ha advertido de secuelas de envío de armas y mercenarios a Kiev. El gobierno de Rusia ha afirmado que habrá consecuencias para los países que colaboren con Ucrania, ya sea con el envío de armas o voluntarios. Cualquier implicación en el suministro de armas o el envío de los llamados voluntarios a Ucrania, cualquier experimento en este sentido conllevará responsabilidad para los países correspondientes, ha señalado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, tal y como ha informado la agencia rusa de noticias TASS. La operación militar especial que desplegó Rusia en Ucrania marca una nueva etapa en el conflicto entre estos dos países, así como la relación entre Moscú y la OTAN. Los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte están sopesando hasta dónde deberían llegar para ayudar a Ucrania. La alianza que incluye a Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros, están intensificando la preparación militar desde la presencia de tropas rusas en la frontera entre Rusia y Ucrania. Bielorrusia se deben evitar ataques a rusos por la retaguardia. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha ordenado al Ministerio de Defensa del país evitar ataques contra fuerzas rusas en Ucrania por la retaguardia. Según ha informado la agencia bielorrusa de noticias VELTA, el jefe del Estado ha urgido también a eludir cualquier intento por parte de las fuerzas ucranianas de cortar las líneas de suministro rusas. En este sentido, ha exigido a los expertos garantizar el suministro de electricidad a la planta de energía nuclear de Chernobyl, que fue tomada por Rusia durante su operación en Ucrania para neutralizar cualquier provocación nuclear. Las órdenes de Lukashenko se han producido en momentos en que Rusia y el occidente viven una máxima escalada de tensiones por el inicio de la operación militar de Rusia en territorio ucraniano con el objetivo de defender a los ciudadanos de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, cuyas autoridades habían solicitado a Rusia ayuda para repeler las agresiones del gobierno ucraniano y evitar una catástrofe humanitaria. El presidente Lukashenko ha rechazado la acusación de su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que Bielorrusia coopera con Rusia en la operación militar que lleva a cabo en Ucrania. No obstante, el mandatario bielorruso no ha descartado la posibilidad de lanzar una operación militar en Ucrania si siguen las persecuciones contra los residentes bielorrusos. Europa admite errores ante Rusia y sus promesas vacías a Ucrania. La Unión Europea reconoce que Occidente ha cometido una serie de errores en las relaciones con Rusia y que no debía haber prometido a Ucrania su admisión en la OTAN. Durante una entrevista en el canal francés TF1, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell ha admitido que con los errores que cometió el Occidente perdió la oportunidad de acercarse a Moscú. De hecho, ha reconocido que la Unión Europea ha cometido algunos errores y perdido oportunidades para que Rusia se acerque más a Occidente. De igual modo, ha admitido que fue un error haber prometido facilitar la adhesión de Ucrania. En la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ha habido momentos en los que quizás propusimos cosas que luego no pudimos poner en práctica, como la promesa de que Ucrania y Georgia formarían parte de la OTAN, algo que jamás se llevó a cabo. Creo que es un error hacer promesas que no se pueden cumplir, ha declarado Borrell. La Unión Europea doblará el envío de armas a Ucrania. En otro momento de sus declaraciones, Borrell ha anunciado que el Fondo Europeo duplicará el aporte financiero en ayuda militar a Ucrania con 500 millones de euros, 548 millones de dólares, que contradice sus propias afirmaciones. Esto mientras el jefe de la diplomacia europea había asegurado con anterioridad que el bloque enviará armas a Ucrania, pero asegurando que no busque escalar el conflicto con Rusia, porque de lo contrario sería la Tercera Guerra Mundial. Moscú ha advertido que la implicación en el suministro de armas y el envío de mercenarios a Ucrania conllevarán responsabilidad para los países correspondientes. La Unión Europea anuncia nuevo paquete de sanciones contra Rusia. La Unión Europea y los miembros del G7 han preparado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Ante la operación militar especial que realiza en Ucrania, según ha informado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el bloque comunitario y sus aliados del G7, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia. Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido han preparado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para presionar al Kremlin ante la operación militar en Ucrania. Presentamos un cuarto paquete de medidas para aislar aún más a Rusia, ha comunicado von der Leyen a través de un tuit. De hecho, el paquete constituirá una serie de medidas económicas para revocar importantes beneficios de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y suspender los derechos de membresía de Rusia en instituciones financieras multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. Además, dichas sanciones buscan presionar a altos cargos rusos, así como impedir nuevas inversiones por parte de los europeos en el sector energético de Rusia. Funcionan las sanciones occidentales contra Rusia. El nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia entrará en vigor, mientras que desde el inicio de la operación rusa en Ucrania, los países europeos, otros estados y organizaciones occidentales han impuesto varias rondas de sanciones financieras y comerciales contra el gigante euroasiático. A su vez, Rusia ha condenado enérgicamente dichas medidas, calificándolas de una declaración de guerra por parte de Occidente y tachándolas de un teatro del absurdo. Es más, ha dejado claro que Rusia es demasiado grande para quedar aislada.